¡Eran el terror de las obras de construcción civil en Lima y el Callao, hasta que la policía les cayó por sorpresa! En un operativo, agentes de la División de Alta Complejidad allanaron la guarida de una peligrosa banda de extorsionadores, conocida como las Hienas del Morro. Yo trabajo en el Morro. Sí, sí tenemos conocimiento de que trabajen en el Morro. Eran los amos y reyes de la extorsión. Como Pedro en su casa, se paseaban por 14 construcciones en diferentes distritos de Lima, cobrando exorbitantes cupos de dinero a los trabajadores, a cambio de no atentar contra ellos ni contra las obras. ¿Qué pasa si no pagas? Te golpea, te pega, te asusta su hija encima. Serve con atención a este sujeto de gorra, que toca insistentemente la puerta en la construcción de un edificio en surco. A los pocos segundos, sale un obrero quien, resignado, mete la mano al bolsillo de su chaleco y saca dos billetes de 100 soles. El extorsionador le recibe el dinero y se retira sonriendo. A la semana siguiente, vemos al mismo sujeto regresar a la obra para cobrar nuevamente la cuota de 200 soles por cupos de extorsión. Pero esta vez, guarda sigilosamente el dinero en un sobre Manila. Ahora le tocó el turno a este obrero de una constructora en Miraflores. El trabajador mete la mano al bolsillo de su pantalón y muy nervioso cuenta los billetes que recolectó de todos los trabajadores de la obra, para terminar en manos de estos dos sujetos. Las obras de construcción se extienden en todo el país y con ellas una red de crimen organizado dedicada a la extorsión. Se estima que el 80% de las pequeñas y medianas empresas constructoras son blancos de estas mafias que se hacen pasar por sindicatos de construcción civil. Prácticamente es una extorsión, es el cobro de un cupo que se paga semanal entre 5 y 10 soles. Imagínate la cantidad de trabajadores de construcción civil a nivel nacional, es muchísimo dinero. El miedo y las amenazas obligan a las constructoras a destinar un gran porcentaje del presupuesto de la obra para estos extorsionadores. Les obligan a pagar el 1% o el 2% del total de la obra. O sea, si una obra vale 2 millones, el 2% puede ser 40 mil, 400 mil, o sea, va a depender de los montos. ¿Y eso va para la extorsión? Eso va para la extorsión. La extorsión y cobro de cupos de construcción civil ha cobrado la vida de muchas personas en Lima. En los últimos años, 16 dirigentes sindicales han sido asesinados por sicarios en medio de una guerra por el control de las obras de construcción.